hola amigas muy buenos días miren estas chiquillas se van a ir su primer día de escuela verdad mi vida aquí está tú no vas a ir a la escuela mami nomás venimos a dejarlas aquí a la parada del post este pero si se va a la escuela abri y emma abri hi guys así es a ver el outfit que llevas este día vueltita vueltita lleva su mochilita lleva digo su carterita verdad de rainbow de arco iris ajá sus zapatitos nuevos su short su camiseta todo el día de hoy van nuevas y abri allá está ella va de cholita mirenla bien chula no quiso que la peinara ella solita se peinó ya sabes y miren este es el que lleva esta melisa el de la familia verdad ya cuando salen cuando terminen ya se los dan entonces ya ellas están listas para para irse este día a la escuela ahorita que llegue el bar seguimos esperando el bosque ya se van a la escuela mis muchachos también grandotes hay que guapa mija mira no te van a regañar para esa blusita tan chiquitita está chiquita pero se ve que guapos miren todos ya están listos su primer día de escuela y yo creo que no ha pasado el bosque el de las niñas que nos pasó si aquí estamos esperando vamos a recibir a las niñas que ya van a llegar verdad ya vamos a recoger a tu prima vamos a recoger a tus primitas y a tus hermanitas de mi amor mis amorcitos vamos a aquí a la parada del bosque a esperar los niños ahorita que lleguen aquí los traigo en esta carriola ya toda fea pero aquí caben los dos pues a ver a qué horas a ver a qué horas regresan para atrás porque en la mañana pues no pasó el bosque y tuve que ir a a llevarlas hasta la escuela y ya pues ahorita si van a llegar en el bosque o bosque o como se llame verdad como se llame aquí nos vamos a quedar en esta sombrita ok aquí vamos a quedar en esta chumbita aquí vamos a esperarlas hola chicas y salud a las chicas mi vida ahora no las vas a saludar hola chicas y chicos vamos a esperar a mis hermanitas y tú sebastián a tus primas ay que hermoso a ver tu muñeca enséñanos la muñeca enseña el bebé mami esta era la greñuda que traes aquí ella enséñanos la enséñala ok ya se escucha como un ya vienen ya vienen ya viene esta Ashley mija sí se fue de paso ¿cómo las juegan en su escuela mami? en su primer día sí bien a ver ¿te juega bien? ay que hermosas a ti Melissa good vámonos bebé hasta Ozzy y Titi vinieron a recibirla ay viene la hermosa viene la hermosa jajaja hermosa de color de rosa jajaja y el hermoso también de gris jajaja y se mete tu, tu voz y y ahora sí oh sí grandote con sus dueños Ulises y la vestida de color de rosa como flor hermosa te acercaste a mí y ese niño ahí está mi papi y esa puta de rosita vestida de color de rosa mi niña hermosa Emma no te bañaste today mira como me tienen de tiradero Sebastián estamos aquí en este día aquí en casita limpiando limpiando en mi sala y pues miren que belleza tengo aquí solo quería mostrarles esta hermosa princesa con su pelo chino ay que bella mi niña me vas a ayudar a limpiar sí a ver Emma tu cabeza qué bonito tu pelo qué bonita te ves qué bonito pelo mami no ok no estoy bien chola no no estás bonita no sí estás bien preciosa te doy a limpiar no chino a ver cómo te ves chino no no hermosa chinita a dormir a ver bye no no mami no sí sí papi tú sí papi sí papi sí sí papi sí antes de la desrebrada antes de la desrebrada si se mira si los salados para mantener la dieta no, ese es de dieta para mantener la dieta por eso no se puede grabar mira la mía sí ¿Qué estás comiendo, mami? Dale un tenedor ¿No? A ver, Melissa Leila Así como Melissa Dile que saluda, hija Vas a salir en un video Si, su mamá está saliendo Ay Oh my goodness, mira lo que hizo la niña Mira ¿Tienes que ella? ¿Tienes que ella? Ya, ya no vas a mano No, no, ella te dice ¿Tienes que ella? Mírala, mírala, es que vinimos de compras, ¿verdad? Venimos de compras, por eso pasamos a comer ahora. ¿Es video? Dile que es un video. De cerquitas, pues, para que se miren, mira. Aquí están las pizzas. Oh, ya llegó la pizza, mira, esta es la que compramos nosotros. Esta es la que encargó mi hija. Miren, esta es una de mis comidas favoritas aquí en este buffet, ¿verdad? ¿Milianos? ¿Milianos pizza? Pues, a mí me encanta la ensalada y esta pizza de... Ahorita te grabo, mami. Esta pizza de jalapeño, pepperoni, and cheese. ¿Y a ti? A ti la de esa. La de Saucet, te encanta, ¿verdad? Esa es la de Cassandra y la de Zerlin. Tú no sales comiendo nomás tu comida. Y ese también es tuyo, ¿verdad? Sus alas. Y sus alas para volar. Vamos a salir como volando. Y la niña está comiendo una de chocolate. Y estas alitas están buenas, hija. Qué good. Y ahí está el plato de Ash. Y pues, miren, Emma, ya va a acabar. Mami, ahora sí, saluda, mami. Ahora sí. Ahora sí. Ay, qué hermosa. Vamos a comer provechito. Y acuérdense, cuando yo no ande por aquí, que yo ande en otro país. Ay. Esta es mi comida favorita. Hola, chicas. Hoy en este otro día, aquí estamos, en casita. Miren. Este. Pues, todos estos rastrillos estaban ahí en esa caja. Así que los voy a acomodar aquí en esta bolsa. Los voy a sacar de sus paquetes. Y los voy a acomodar aquí, así solitos, como están estos. Y pues, así, miren. Los rastrillos, las navajas, estos paquetitos. Y estos también los voy a sacar de aquí. Y así como estos. Solamente los voy a poner aquí, para cuando necesitemos. Sea más fácil y me quede este, más espacio. Mételo ahí, mami. Y no tener así cajas, donde quiera cosas amontonadas. Entonces, esto es lo que voy a hacer ahorita. Acuadar todos estos rastrillos. Así que, chicas, nos vemos al ratito. Diles. Al ratito nos vemos. Voy a hacer esto. Y un poco de lo que pueda alcanzar a hacer de qué hacer. Porque al ratito nos vamos al lago. Ya que hoy, miren, es un día que está bien bonito el sol. Y está, este, más o menos caliente afuera. No está haciendo tanto calor. Pero, nos vamos a ir allá al lago. Así que, ahorita dejen ver cuánto yo alcanzo a arreglar aquí de estas cosas. Y nos vemos al rato. ¿Verdad, mami? Diles. Nos vemos. Ya terminamos, miren, el basural que se hizo. Cuánto paquete. Las paquitas eran de mucho, este, bromosas. Y ahora, miren, ya. Aquí está todo acomodadito en esta bolsa. Aquí están los rastrillos. Así que, pues, ya. Terminamos con esto. Bye. Bye, Emma. Bye, Cassandra. Bye, negrita. Bye, negrita. Nos vemos. Nos miramos allá en casita. Ya nos vamos. Mira que de roja me miro. Del sol también. Ya nos vamos a la casa. Ah, José. Ay, qué caliente está eso. Oh, my God. Ponme, ponme ahí la toalla, por favor. Está bien caliente. Está bien caliente. Nos vamos ya para la casa porque... Ay, me quemó la espalda. Todo está tan bien y se mueve. Vámonos a casita. Es que hace mucho, mucho calor, pero el agua estaba bien buena, ¿no? Ni... Ni fría, ni muy caliente. Estaba así, media, ¿no? Está bueno. Está bueno. Mira qué chulo te ves ahí. Se ve mejor, ¿ah? Sí, mira qué bonita, miren. Come y come. Y esto que me salió, ¿qué será ya? Parece que me quemé por andar haciendo comida. Bueno, nos vamos a la casita porque nos vamos a ir a cambiar porque, miren, andamos encuerados. Enchor, pues. Enchor y el top. Así que vámonos a casa, arreglar y a subir este videíto y nos vemos en otro. Nomás tapando también. El policía. Miren qué bonito se ve. Vámonos ya a la casa, entonces. Let's go, go home. A cocinar. Ahorita enseñamos qué vamos a hacer. Y ya va a decir. De todos modos me miro güera, irán, aquí. No, diles, pues. Mira, mira, mira ese montón de tierra. Miren, van a construir una casa. Y monitas están aquí en el lago. Preciosas. Chuladas de casotas. Y a la última, miren, ya regresamos a casita, pues. Esta es la comida que vamos a cenar, miren. Carnita asada. Una salsa al molcajete. Ajá. Y ahí qué? Mole? Eso es, ajá. Voltealo, así, para que se mire. Ajá, así, eso mero. Ahí hay como, ajá. Ahí hay como, ajá. Como, ajá, como mole, pues. Y unas tortillas. Y unas tortillas, chazamán. No, hoy no hice. Hoy no hice. Esas son compradas. Y ahí, mira, tu delicia. Cebollitas. Ajá. Cebollitas, guacamole. Y no falte guacamole. Ahí. Y la carne. Hoy no hicimos este, arroz. Pero ya comimos frijolitos. ¿Y este? Poquitos. Y este niño bailando. Y esta niña. Qué chulos, mis muchachos. Ahí ponte con ellos. A ver, dénse un abrazo porque ahí voy a dejar. Ahí. Ahí vamos a finalizar. Bye. Bye, chicas. Bye. Bye, chicos. Aquí en la niña. Sírvete a tu plato. ¿Qué hiciste? Oh. ¿Te echaste una cucharada? Miren, y la coca no debe de faltar. Que no me puedo resistir. Provecho. No se resistió al guacamole.